Rav Moshe Shmuel Shapira, Alav HaShalom, fue uno de los líderes en una época cuando el mundo sefardí y ashkenazí en Israel entraba en conflicto de manera regular. Muchas personas atacaban a Rav Ovadia de manera constante, con mucho magloquet, construyendo el imperio sefardí en Eretz Yisrael, Baruch Hashem, donde en esta etapa literalmente representan el 50% o quizá incluso más del 50% del mundo religioso en Israel. Cuando el rabino Ovadia comenzó, se podía contar el número de judíos sefardíes que eran religiosos en una pequeña y diminuta comunidad, miles, 500, unos pocos cientos, nada. Lo que la gente no comprende es lo que hizo por el mundo entero de la Torá, no sólo por el mundo sefardí. Construyó Yeshivot sin distinción, ashkenazíes, sefardíes, no importaba. El Satán envió opositores, incluso rabinos respetados. Muchos intentaron destruirlo de diversas maneras. Una vez, rabinos importantes vinieron para desacreditarlo y frenar su obra, pero él, con sabiduría y fe inquebrantable en Akadosh Baruch Hu, siguió adelante construyendo el imperio sefardí. Moshe Shapira. Le dije, estamos reuniendo firmas. Necesitamos la suya para oponernos. ¿Qué opina? El rabino Shapira es un gadolador, un gran líder de nuestra generación. Si él firma, muchos otros lo harán sin siquiera conocer el argumento, sólo porque él lo hizo. Su influencia es inmensa en todo el mundo religioso de Israel. Las personas con Emunat Jajamín no necesitan saber la razón, permitido o no, si él lo dijo, es verdad. Debió investigarlo y tener una razón profunda. Quienes aprecian a los Jajamín saben que no hablan por hablar, sino con sabiduría y propósito divino. ¿Qué hiciste este fin de semana? ¿Acaso estudiaste las enseñanzas de nuestros sabios? ¿Dedicaste tiempo a la Torah y sus comentarios? ¿Cómo está tu esposa, Iyankele? Tiene tres años. Baruch Hashem. Rabotay, los Jajamín no preguntan esas cosas. ¿No les interesa cómo está Iyankele o tu familia? Están demasiado ocupados con la Gemara en su mente, descifrándola a Emet constantemente. Quiten Emet Leyakov, como dicen nuestros sabios. Dar la verdad a Am Yisrael requiere enfoque total. No puedes hacerlo pensando en trivialidades como un coche nuevo o vacaciones. Cuando le pidieron a Rav Shapir a firmar contra Rav Ovadia, él respondió con sabiduría. Antes de decidir, déjeme contarles una historia importante. Hace muchos años, un gran Rav me enseñó una lección invaluable sobre el respeto profundo a nuestros Jajamín. He oído hablar de este Gaón, alguien de quien todos comentan maravillas. Un verdadero genio en la Torah, dicen. Pregunté con curiosidad. ¿Quién es? ¿Un joven rabino especial? Me respondieron, se llama Ovadia. Intrigado, averigüé dónde vivía y, sin dudarlo, decidí ir a visitarlo personalmente. Y fui al área donde me dijeron que él vivía y vi pobreza por todas partes, pero no parecía poder encontrar la casa. Estaba buscando una casa y no parecía poder encontrarla, dijo. Pero luego vi esta choza que parecía un contenedor de envío. ¿Sabes contenedores de envío? No tienen habitaciones en los contenedores. Solo una única estancia. Imagina cortar uno por la mitad. Vi algo así con una puerta. De repente alguien salió. Parecía una persona muy respetable. Me esperaba allí. Era un joven llamado Rabino Ovadia, con un aire de sabiduría que me intrigó. Me senté con él y me dio la bienvenida. Vi algunos niños al fondo, pero al entrar, desaparecieron misteriosamente. No pregunté nada. No era asunto mío. Noté con sorpresa que no había habitaciones, ni baño, ni dormitorio. Solo una mesa con dos sillas en aquel espacio vacío. Era una situación extraña, pero guardé silencio. Una cama sin cuartos, dos sillas. Recorremos la Torah con pasión y dedicación. Uno dice esto, otro aquello, yo lo otro. Da, 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 ¡puf! Como Mamash al-Harsinay. Es como si estuviéramos en el monte sagrado, recibiendo la Torah otra vez. Una vivencia única, reveladora y transformadora que nos conecta con nuestra esencia espiritual. Vamos profundizando más y más en una Torah realmente increíble. Después de unos 45 minutos o una hora, de repente, escucho un pequeño llanto. ¿Un bebé llorando? Miro alrededor, pero no veo a ningún pequeño. Escucho de nuevo. Sí, es un sonido como un suave llanto de un bebé. ¿De dónde viene? Me di cuenta del llanto debajo de la mesa. Me asomo y veo a la Rabanit y seis niños escondidos. Babadia y yo estudiábamos sin saberlo. ¿Cómo pudieron estar tan callados? Increíble, repasando la Torah mientras ellos contenían la respiración. ¡Qué extraño! No tienen otro lugar ni dinero para ir. La Rabanit está con seis hijos diciéndoles, Abba estudia la Torah. Debemos estar en silencio. ¿Hasta cuándo? Hasta que termine. Y en ese momento, mientras observaba la escena con atención, reflexioné profundamente y dije con convicción y admiración, esto, esto es verdadero compromiso con el estudio de la Torah. Alguien que pueda estudiar Torah, bajo estas condiciones tan difíciles, va a ser un Gadol HaTorah sin duda. Otra persona vio al Rabino Obadia estudiando en la misma casa y asombrado dijo, vi que tenía un niño en un hombro, otro niño en el hombro izquierdo, otro niño en la espalda y otro niño que estaba moviendo con el pie el cochecito. ¡Increíble! Sostenía un libro y una gemará, absorto en su lectura. ¿Normal? Sí. Como si estuviera perfectamente tranquilo pese al alboroto de los niños saltando y gritando. Inmerso en la Torah, pero atento a su rol de padre. Una escena cotidiana en su hogar, donde el estudio y la familia se entrelazan armoniosamente en medio del caos aparente. Entonces, Rab Shapira mira a las personas que vinieron a visitarlo y dice, ¿y ustedes? ¿Estudiaron Torah de esta manera? ¿Estudiaron bajo estas condiciones en un contenedor de envío? ¿Tienen una Rabanit que sea tal Rabanit que va a mantener a los niños en silencio para que Abba pueda aprender Torah con el visitante? Silencio, seis niños. Silencio bajo la mesa. Nadie siquiera sabe que están ahí durante una hora. Tienes algo así. ¿Estudias la Torah como él? Antes de firmar en contra de esta persona. ¿Estudiaste con él? ¿Hiciste lo mismo al menos? ¿O estás demasiado ocupado volando tu jet privado y usando el nuevo modelo de Jeep y Mercedes? De la bucha de la historia. Todos huyeron como moscas. Qué vergüenza es escuchar cuando la gente dice, sí, pero eso es sólo una opinión. Cuando uno de los más grandes rabinos de la historia escribió algo, dijo algo y lo descartan así. ¿Acaso no respetamos la sabiduría de nuestros maestros? No tiene que ser sólo Rabo Vadia. Podría ser Rab Eliashif. Podría ser Rab Wozner. Podría ser cualquiera de los gigantes. Y él escribió algo y la gente lo descarta como, ah, sí, él lo escribió. Alguien más escribió otra cosa. Ah, hay muchas opiniones. Eso, Rabotai es Shalom Yehili. Ese es alguien que dice, Shalom sobre mí. Yo sólo voy a decidir a quién seguir, cuándo seguir, qué hacer y cómo hacerlo. Estoy bien. Tú haz lo tuyo, yo haré lo mío. Vive y deja vivir. Y por eso, Rabotai, esos tipos de personas traen una tragedia tan horrible a su vida. Los bendigo a los rabinos, rabino Yaron Reuben, rabino Efraín Kachlov, y los líderes del grupo, con la ayuda del Todopoderoso, que el Eterno los bendiga, que el Creador los proteja, que el Altísimo los guíe, que el Santo, bendito sea, los ilumine, que su sabiduría ilumine a otros, que sus enseñanzas perduren por generaciones. Muchísimas gracias. Se lo agradezco profundamente, de todo corazón, en verdad. Es sumamente amable de su parte. No sabe cuánto valoro sus palabras y su generosidad. Me siento verdaderamente honrado y conmovido por su gentileza. Su apoyo significa mucho para mí. Gracias. 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 Gracias.